Ella era admiradora de Sergio Vega, de aquel grupo que tenía, ¿te acuerdas? Sergio Vega y su grupo, que eran los rayos. Entonces yo le dije al Palomares, oye, Paloma, fíjate, que va a cumplir, yo ya tenía todo lo de la música, el Pauta Azul y todo, y le di una invitación, oye, me dijo, voy a ir, pero voy a llevar a Sergio Vega, y le di otra invitación, llévalo, le dije, claro que sí. Ya estando allá, me dice el Palomares, oye, ¿qué dice el Sergio? Yo no traes una, yo traía una bucana, se la llevé a la mesa, la puse a la mesa. Cuando él vio el ambiente, la gente loca había en el casino en esa ocasión, estaba lleno de arrebentar, y entonces Sergio mandó a traer a los músicos y el equipo, y dieron la sorpresa. Me dijo, oye, dice Sergio que si le puede tocar una tanda, me dijo, que sí, le dije, oye, ¿cuánto va a hacer? No, no, él se la va a regalar algo, es mejor todavía, le dije, así sin gas es mucho mejor, sin gastar. Y entonces entra y empieza a tocar el grupo, imagínate, mi hija, se cayó, oye, ¿cómo? El Sergio Vega, ya no había dicho que había saludado, entonces le digo, para mí eso fue una cosa inolvidable por la sorpresa para ella, no tanto para mí, ¿verdad? Pero tú sabes que por los hijos uno da todo. Y para mí eso se me quedó siempre grabado, siempre le tuve un agradecimiento muy especial, me decía, no tienen nada que agradecer. No, no, le digo, es que esos detalles no los tiene cualquiera, son de seres humanos muchas veces excepcionales. Eso es lo que le quería compartir yo ahorita que está aquí, este es María Teresa La Maestra. ¿Por eso platicaron tanto en la mesa ahí? Mánde. ¿Por eso platicaron tanto ahí? Sí, pues no me dejan, no, 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 no. Como están hablando despacito yo siento que me están trozando. ¿Cómo es? Oye, 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 oye. ¿Va a venir? Sí. ¿Va a venir? Sí, sí, nada más. O anoche lo sacó ahí, ¿no? Van a hacer 15 minutos, nada más. Y a las 11 de junio está con la marca ahí, conferencia de prensa. ¿Pero no es lo mismo? ¿Cómo? ¿Es de lo mismo? ¿De acuerdo? Lo de los muchachitos. No, pero los muchachitos...